Buenas noches, este viernes ha comenzado la campaña electoral. Ríos de información política que abrirán seguro la mayoría de los informativos, no el nuestro. Porque hoy hay otra noticia la que muestra la peor versión del ser humano que merece toda nuestra atención. Maltrato en una residencia de ancianos. Trato humillante, inhumano, vejatorio y cruel contra personas mayores que ya no pueden defenderse. Un centro sobre el que se habían interpuesto hasta 120 quejas. Una imperdonable negligencia de la administración que demuestra que en nuestra sociedad la vejez molesta. La ancianidad se arrincona en un centro de mayores para que fuera de sus paredes el mundo siga girando en torno a lo que nos han hecho creer que es lo importante. El consumo, la juventud y la eterna belleza. Olvidando a quienes han construido país antes que nosotros. Con una pirámide poblacional en peligrosa inversión y con un tejido social cada vez más ocupado. Lo mínimo que se puede exigir es que los centros en los que deben acabar las personas ancianas sean dignos y seguros. De eso y no de otras pequeñeces deberían hablar los partidos políticos en esta campaña. Ojalá lo hagan. Más noticias en titulares. La justicia, las pequeñas y medianas empresas o la violencia de género son los principales asuntos que se han tratado hoy en el Consejo de Ministros. De nuevo, otro viernes más y con la campaña ya empezada el Ejecutivo vuelve a hacer un uso electoralista de las instituciones. 100 millones de euros para el desarrollo de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía. Estamos hablando de la CUT y Melilla. Del pacto de Estado contra la violencia de género. Es decir, forma parte del desarrollo de las medidas del pacto de Estado contra la violencia de género. Comienza la campaña electoral y algunos lo hacen con las pilas cargadas. La asingeniosa agencia de viajes que han montado desde el Partido Popular para criticar los viajes de Sánchez a bordo del Falcon. Mientras tanto, la izquierda arremete contra Vox por celebrar su acto en Covadonga. Ponen en duda que el término de reconquista existiese en ese periodo. Comienza la Semana Santa y son muchos los que hoy han cogido el coche para disfrutar de los 10 días que vienen por delante de vacaciones. La DGT prevé 15 millones de desplazamientos. Cuidado con las multas porque tráfico dispone de más de 500 radares móviles. El Ministerio de Defensa no ondeará la bandera media hasta en la sede de su departamento ni tampoco en sus delegaciones territoriales durante estos días de Semana Santa. Desde el gobierno argumentan que no hay que mezclar lo que entra en el ámbito religioso con lo público. Alarma por falta de albañiles. El sector de la construcción no encuentra ni albañiles, ni fontaneros, yeseros o encofradores. Y los pocos que quedan están a punto de jubilarse. Si no entran jóvenes, fechan en 10 años la muerte de esta profesión. Hablaremos con la Fundación Laboral de la Construcción. En página internacional, 13 muertos en Sudán tras el golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas de Sudán anunciaban este jueves a mediodía que habían apartado de la presidencia a Al-Basir, disuelto todas las instituciones y suspendido la Constitución. Un derrocamiento que se produce después de cuatro meses de movilizaciones en las calles del país contra el mandatario. Nuevo Viernes, social del gobierno de Pedro Sánchez. Primer Consejo de Ministros en plena campaña electoral. El Ejecutivo sigue tal y como prometió, trabajando hasta el último día, aunque haga un uso electoralista de las instituciones. PP y Ciudadanos ya dieron esta batalla contra el líder del Ejecutivo por esta misma causa. Y es que una vez convocadas las elecciones, el gobierno aprobó algunas medidas que contenían sus fracasados presupuestos, como por ejemplo, la ampliación de los permisos de paternidad o la recuperación del subsidio de desempleo para mayores de 52 años. La justicia ha sido uno de los asuntos que se han abordado en esa reunión. Creación de 75 nuevos juzgados y 80 plazas de fiscales que se suman a la oferta pública de empleo para 2019. Refuerzo extra para la Fiscalía Anticorrupción. El segundo de los decretos se refiere a las 80 plazas de nueva creación fiscales. Se trata de la modificación de la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. Es importante decirles que es una modificación y una ampliación de la plantilla que no se producía desde hace cuatro años. Se habían producido unas importantes carencias en el desempeño de la función del Ministerio Fiscal. También paquete de ayudas a pequeñas y medianas empresas. Se aprueban medidas destinadas a startups para fomentar la internacionalización de las empresas y también ayudas a la eficiencia energética. Se ha aprobado en Consejo de Ministros las ayudas para promover la mejora de la eficiencia energética en las pymes y en las grandes empresas. También desde el Ministerio de Transición Ecológica. Hoy hemos aprobado 307 millones de euros que nos van a permitir, sin duda, seguir avanzando en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y también en la eficiencia en el consumo de energía final. Seguimos hablando de cifras millonarias. Para la violencia de género, 109 millones 500 mil euros. Cantidad que se repartirá a lo largo y ancho de toda España, dicen, para la asistencia a las víctimas. El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado un acuerdo o ha adoptado un acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de 100 millones de euros para el desarrollo de las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, estamos hablando de la CUT y Melilla, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Es decir, forma parte del desarrollo de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por medio de este acuerdo, se ha procedido, a través de la conferencia sectorial, a repartir estas cantidades entre las distintas comunidades autónomas en función de determinados, de distintos criterios de distribución. Primera encuesta en periodo electoral y en ella se abre la puerta que Pedro Sánchez podría reeditar el bloque de la moción de censura. Es decir, que necesitaría a Podemos y a separatistas para gobernar. El sondeo de Celeste Tel para el digital progresista del diario Punto Es muestra cómo el PSOE ocupa la primera posición de la encuesta con el 27,3% de los votos y entre 112 y 117 escaños. Este y el Partido Popular serían las dos primeras opciones de cara al 28 de abril. Pablo Casado se haría con el 23,9% de las papeletas, lo que le daría un abanico de entre 99 y 102 escaños. Ciudadanos se confirma como la tercera fuerza en el Parlamento con el 15,9% de los votos y entre 51 y 56 parlamentarios. Horquilla de 32,27, horquilla 32,37 para Podemos y de 12,14 para Vox que obtendría el 7,8% del respaldo en las urnas. Absolutamente rodeado, Santiago Abascal da comienzo a la campaña electoral en Covadonga. Ha acudido a la Santa Cueva de Covadonga, donde se encuentra La Santina, lugar en el que ha hecho una ofrenda y ha pedido por España. Con posterioridad, el líder de Vox se ha dirigido hasta la estatua de Don Pelayo, el que fuese primer monarca del reino de Asturias y que comenzó la reconquista precisamente en la batalla de Covadonga en el año 722. Ha abarrotado también el acto de Vox en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo con un aforo para 2.200 personas, como pueden ver en las imágenes de hace unos instantes. Muchas gracias por habernos acompañado en este sitio de campaña tan simbólico para nosotros. Y por eso hoy estamos aquí, por el potente simbolismo de un lugar como Covadonga y por eso estamos aquí bajo la estatua de Don Pelayo. Para representar también a la buena gente, porque buena gente somos todos los españoles. El que no es buena gente es el que para acceder al poder pacta con los enemigos de España. Covadonga, con Pelayo y la reconquista vuelven a estar de actualidad porque Vox ha elegido, como ven, para su primer acto este santuario emblemático. Una vez más, la izquierda utiliza esta lección de Santiago Abascal para remeter contra el partido. Ponen en duda que el término de reconquista existiese en ese periodo, pero ¿qué supuso la reconquista? ¿Quién fue Don Pelayo? José Javier Esparza, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, en realidad el argumento que se utiliza, la izquierda cultural, digamos, o parte de ella contra este asunto, es un argumento de carácter ideológico, político, no es un argumento historiográfico. Vienen a decir que la reconquista en realidad no existió porque es que nunca en aquella época nadie la llamó así. Tampoco en aquella época nadie se decía a sí mismo medieval y no por eso nosotros, ¿verdad?, dejamos de llamar la Edad Media. Una mujer del siglo XI no decía yo soy una mujer medieval, no. Nosotros luego hemos puesto ese nombre. Al final es la obsesión permanente por hacer ver que ese gigantesco proceso de reconstrucción de algo que existió un día, que fue la España romana y luego la España goda, pues en realidad no era tal proceso. Insisto, es un argumento de carácter fundamentalmente ideológico que tiene un valor, bueno, quizás relativo en el plano político, pero no en el plano histórico. Lo que sí es cierto es que desde el siglo VIII, desde la crónica mozárabe, se habla de la España perdida y de la recuperación de España. Ciertamente una España que es la de aquella época, no la España moderna. Sencillamente porque antes de la época moderna no había mundo moderno, cosas que son elementales, ¿verdad? También tan temprano como a finales del siglo VIII se habla de la restauración del viejo orden gótico, como hace Alfonso II en la corte de Asturias. Claro que hubo eso que hoy, o en el mundo moderno, en fin, llamamos reconquista, aunque no se llamara así en aquel momento. Y lo que significa fundamentalmente es que hubo la voluntad política en los reinos cristianos de lo que luego sería España, como un día fue España, la voluntad política, digo, de recomponer una unidad que se caracterizó realmente por la cultura cristiana, que era el elemento de cohesión en la época. No hablamos de época moderna, insisto, no hablamos de naciones modernas, no hablamos de conceptos modernos, hablamos de conceptos de la época. Y en aquel mundo, en aquel momento, con aquella mentalidad, sí existió una voluntad política de reconstrucción, de recuperación, que hoy llamamos reconquista. Ahora, ¿dónde está el problema? El problema está en que esta gente tiene un verdadero... En fin, no deja de ser un poco patológico, ¿verdad? Una obsesión, una auténtica obsesión con superar eso que ellos llaman el franquismo cultural. Pero se murió hace muchísimos años, Franco. Alguien debería, en fin, dar un paso adelante, ¿verdad? Esta gente, por ejemplo. José Javier, gracias y muy buenas noches. Los líderes de los diferentes partidos políticos se suben a la caravana para acudir a diferentes mítines y actos. Una campaña histórica, tanto por lo que predicen las encuestas como por la fecha del año en la que se produce. A muchos les molesta que durante la Semana Santa los líderes políticos pongan en práctica su fe. Coinciden los calendarios, eso está claro. La Semana Santa se ha juntado con la campaña electoral, pero ¿está reñida una cosa con la otra? ¿Qué van a hacer nuestros políticos? ¿Tienen acaso que ayunar religiosamente y dejar de asistir a las procesiones para que no crean que es campaña? Eso al menos es lo que quiere Europa Laica. Le ha pedido a la Junta Electoral que los cargos institucionales no participen en procesiones de Semana Santa en este periodo. ¿Tienen entonces que renunciar a su fe? Algo que supone no respetar nuestro estado a confesional, una decisión que a muchos políticos no les gustaría en absoluto. Les hemos visto en procesiones. Tal es su devoción que hace tan solo un año María Dolores de Cospedal daba la orden al Ministerio de Defensa para que la bandera de España ondeara a media asta por la muerte de Cristo en estas fechas. Sin embargo, la decisión de la actual Ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido bien distinta. Una cosa es que haya una fiesta civil y otra cosa es que se imponga un posicionamiento religioso que es muy respetable, que está muy bien en el ámbito privado, pero que en el ámbito institucional yo entiendo que en nuestro marco constitucional no tiene cabida. No ondeará a media asta ni en la sede de su departamento ni en sus delegaciones territoriales. Al menos a los militares, si se les permitirá volver a participar de forma voluntaria en las procesiones de este año. Por ejemplo, si ahora buscamos en Internet la programación de Semana Santa en el Ayuntamiento de Madrid, esto es lo que Manuela Carmena tiene preparado. Un programa con fondo blanco, neutral, laico, ni una sola imagen de una cruz, ni de una virgen, ni de un paso procesional. La alcaldesa de Madrid ha quitado cualquier icono católico del programa de las procesiones. Sin embargo, es interesante que sepan que Carmena ha destinado casi 179.000 euros a la Semana Santa y 150.000 para las noches del Ramadán. Cantidades muy similares. Sin embargo, para el Año Nuevo Chino, el Ayuntamiento dedicó en torno a los 200.000 euros. ¿Qué van a hacer los candidatos? ¿Seguirán estos mandatos laicos? ¿Les veremos de procesión? Que por cierto, hemos conocido que la cofradía del Cristo de la Buena Muerte pide a parte opular, a Ciudadanos y a Vox que no asistan a sus actos. La Junta de Gobierno de la Congregación de Mena, que procesiona con los legionarios del Cristo de la Buena Muerte en Málaga, ha pedido por carta a Pablo Casado, Albert Rivera y a Santiago Abascal, que tengan a bien no asistir a ninguno de los actos previstos por la cofradía malagueña este año. El motivo, las elecciones del próximo 28 de abril. La petición de ausencia evitaría, a juicio de la cofradía, que estos actos puedan llegar a convertirse en un acto más de campaña electoral. El juzgado de lo contencioso administrativo, número uno de Valladolid, da la razón a la Asociación Española de Abogados Cristianos y tumba la moción laicista aprobada en septiembre por el Ayuntamiento de Valladolid, por el socialista Óscar Puente. En concreto, la sentencia anula los apartados del texto relativos a retirar la simbología religiosa de los espacios públicos y a dejar de promover actos religiosos. Lo hablamos ya con Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos. Señora Castellanos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Victoria Judicial, pero no completa a su juicio. ¿Queda camino por recorrer en otras ciudades españolas o con respecto a otras mociones de este estilo? Por supuesto. Además, esta sentencia es totalmente demoledora para todas estas mociones laicistas, no laicas, sino laicistas, porque lo que admite esta sentencia es lo que ya sabíamos todos, que este tipo de mociones vulneran derechos fundamentales, como es el derecho a la libertad religiosa, en este caso de los cristianos, de los católicos, y el derecho a la libertad de expresión, el artículo 16 y el artículo 20 de la Constitución. Entonces, sabemos que este tipo de mociones laicistas se han aprobado o querían aprobarse en otros ayuntamientos de Valladolid, y con esta sentencia, que insisto, es demoledora y además cita jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional e incluso supranacional del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, vamos a acudir a los juzgados de otros municipios donde se hayan aprobado este tipo de mociones que igualmente vulneran los derechos constitucionales, los derechos fundamentales de los creyentes. El alcalde de Valladolid quiso eliminar todo tipo de símbolo religioso de los espacios públicos, pero ¿qué significa esto exactamente? ¿Cruces en hospitales públicos, capillas? ¿A qué afectaba la moción? Pues aceptaba evidentemente a todo. De hecho, es absurdo, porque además él es abogado, él lleva a sus hijos a un colegio concertado, entonces era un ejercicio además de hipocresía y de poca conciencia, hacer una cosa y luego replicar con la otra. Entonces esto evidenciaba que se queteaban todos los crucifijos, todos los símbolos católicos, porque de momento iban a por los católicos, de ayuntamientos, salones de plenos, colegios, etcétera, todo. Entonces con esta moción se abría el abanico para eliminar todo signo católico que hubiese en este caso en Valladolid. Afortunadamente esto iba contrariamente, bueno, pues de bruces, se daba de bruces contra la Constitución e insisto, contra jurisprudencia incluso europea, que para más Indri es que incluso citaron en las alegaciones el propio ayuntamiento. Entonces eran conocedores además de la ilegalidad que estaban cometiendo, lo cual es muy preocupante. Indicábamos que se habla muchísimo, desgraciadamente, de casos de corrupción. A mí este caso de arremeter contra los derechos de los católicos derechos fundamentales me parece tan grave como un caso de corrupción. Y el alcalde debería pensar si debe hipotecar todo, es decir, con tal de subir al poder, con tal de seguir siendo alcalde, si debe plegarse a estas peticiones inconstitucionales de los equipos más radicales y de los partidos de la izquierda más radical. Dice que esta moción aprobada por el ayuntamiento vulneraba artículos de la Constitución española y limitaba la libertad de conciencia. ¿Cuáles son los derechos de los católicos en España? ¿Cuándo tendrían que denunciar una vulneración de los mismos? Pues no hace falta ser estudiantes de derecho, ni abogados, ni juristas. Es algo que forma parte del sentido común saber cuándo están vulnerando nuestros derechos. Cuando, por ejemplo, en Sevilla un niño dice que como él no es católico, que los demás compañeros de clase no pueden hacer una procesión o imitar lo que es una procesión católica, pues evidentemente que ahí se está vulnerando el derecho de todos los demás niños. Entonces, en España concretamente se están vulnerando de forma muy grave y de forma que va en aumento los derechos de los católicos. Entonces, todo este tipo de emociones laicistas, pues insisto, el caso de la Semana Santa de Sevilla, cuando se meten en una catedral, irrumpen, profanan, interrumpen los actos propios de la fe, también se están vulnerando nuestros derechos. Cuando en algunos pueblos, con la excusa de la memoria histórica, que insisto, es solo una excusa, porque si nos leemos la ley tampoco lo permite, en algunos pueblos y en algunos municipios se quitan cruces, porque dicen que pertenecen a épocas pasadas, eso también es ilegal, eso también vulnera nuestros derechos como católicos, incluso esta sentencia lo especifica. Entonces, hay muchísimos casos en los que se están vulnerando nuestros derechos. La Asociación de Abogados Cristianos se pone al servicio de todos los ciudadanos y de todos los creyentes, especialmente de los católicos, porque nosotros somos católicos, para denunciar esta vulneración de estos derechos, porque además se empieza por estas vulneraciones, pero si no se paraba más. Entonces, hay que procurar que lo que… Bueno, ya no es un grano de arena, pero que lo que es un grano de arena no se vaya a más, a más, a más. Por eso, esto hay que frenarlo cuanto antes. Y por eso, está nuestra página web www.abogados.cristianos.es para que cualquier ciudadano, cualquier católico o no católico que vea que se están vulnerando derechos fundamentales se pongan en contacto con nosotros para poder tramitar acciones legales. Polonia Castellanos, gracias y muy buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. La decisión de la ministra de Defensa de no ondear la bandera media hasta acaba con una tradición recuperada por el Partido Popular y que en realidad recuerda porque estos días los españoles disfrutamos de vacaciones. Editorial, con Rosa Cuervas Mons. A nuestro gobierno le parece mal, rancio o antiguo que las banderas de los cuarteles ondeen a media hasta durante Semana Santa, porque claro, eso de recordar la muerte de Cristo está muy desfasado. El mismo gobierno que felicita el Ramadán tiene ahora problemas con eso de mezclar religión y política y quiere dejar muy clara la separación entre ellos, los socialistas, y todo lo que se acerque algo al catolicismo. Ni banderas a media hasta, ni símbolos religiosos, si por dirigentes socialistas fuera. En una España que comienza hoy a vivir una Semana Santa plagada de viajes a playas y de escapadas al extranjero, sí, pero también de tradiciones, de emoción y de fe. Si tanto molesta a los socialistas recordar qué es y qué significa la Semana Santa, no tienen más que eliminarla, porque resulta algo complicado explicar la existencia de estos días no laborables, de estas vacaciones, sin mencionar detalles como el Jueves Santo o el Domingo de Resurrección. En todo caso, cada uno es muy dueño de sus devociones y pasiones, y por eso, a falta de banderas a media hasta en los cuarteles, propongamos ponerlas a media hasta en nuestras casas, o con un lazo negro en señal de luto, que en eso, en las casas de cada uno, el gobierno no puede hacer nada todavía. Campaña impulsada por nuevas generaciones del Partido Popular. Al lado de la sede de Ferraz, abren una agencia de viajes para denunciar los abusos del presidente con el avión. Sánchez ha redoblado la ofensiva, trasladando el asunto a la Fiscalía para que estudie si hay hechos constitutivos de delito. Por algo se está caracterizando la presidencia de Pedro Sánchez. Hasta 170.000 kilómetros en solo siete meses de gobierno. Pasa uno de cada cinco días fuera de España. El gobierno asegura que el viaje de Pedro Sánchez en Falcon a Benicassin costó solo 283 euros de protocolo. Lo mismo sucedió la semana pasada cuando toda la familia se trasladó a Lanzarote para pasar unos días de vacaciones, o cuando el presidente usó el Falcon para acudir a una boda de un familiar. En solo ocho meses de gobierno ya ha dado tres veces la vuelta al mundo. Después de esto, no pudimos resistirnos a hacer esto otro. Falcon Viajes. Una agencia de viajes con oficina y página web. En la que cualquiera puede solicitar presupuesto para viajar en Falcon o en helicóptero Super Puma como Pedro Sánchez. Festival Internacional de Benicassin. Vuela como un presidente, disfruta como una estrella del rock. Valladolid, primavera en helicóptero. Helicóptero Super Puma más Falcon. Consume litros y litros de queroseno para ahorrarte ocho minutos. La Rioja, boda de tu cuñado. Quédate con todo el mundo y aterriza en la pista de baile con helicóptero Super Puma. Ya sabes, si quieres ver cómo es viajar a costa de todos los españoles, o entra en falconviajes.com. Falcon Viajes. Viaja Sánchez. Pagamos todos. Falconviajes.com, la plataforma que reprueba los abusos de Pedro Sánchez. Pero, María Matons, explícanos cómo funciona. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Pues vamos a ver cómo funciona esta agencia de viajes ficticia. Su eslogan es Viaja Sánchez, pagamos todos. Y como vemos, nos da dos opciones. Podemos viajar en el Falcon, el avión oficial del presidente del gobierno, o también en el Super Puma del Ejército del Aire. Y nos da un buscador de vuelos y varios orígenes. Todos ellos destinos y orígenes desde los que ha utilizado Sánchez esos aeropuertos o helipuertos. Y también nos da varios destinos. Vamos a poner, por ejemplo, que salimos desde la base de Torrejón de Ardoz y nos dirigimos, por ejemplo, a Castellón, al Festival de Benicassin. Tenemos que darle a Soy Pedro Sánchez o un familiar suyo y vamos a buscar el vuelo. En teoría, la agencia nos está buscando el vuelo más barato para nosotros. Pues vean, si somos Pedro Sánchez, el vuelo nos sale a cero euros. Pero vamos a ver el total. El total es pagamos todos. Pero ¿cuánto costaría de verdad si fuéramos un ciudadano de a pie? Pues dice, ni lo pienses, inviable. Esa es la respuesta de los populares de las juventudes. Vamos a ver, por ejemplo, otro vuelo. Como vemos, las gafas de Pedro Sánchez en el Falcon de vacaciones. Vamos a poner otro origen. Esta vez, Barcelona. ¿Qué les parece? Y vamos a buscar un destino como por ejemplo Nueva York. Le damos a Somos Pedro Sánchez o familiares de este y le damos a buscar vuelo. Como vemos, parece una agencia de viajes totalmente real. El resultado, cero euros si somos Pedro Sánchez o uno de sus familiares. Y el total lo pagamos todos los españoles. ¿Cuánto costaría a un ciudadano de a pie? Te da la risa es inviable. Pues hasta aquí esta agencia de viajes que se llama Falcon Viajes creada por el Partido Popular. Y hablando del hobby de volar de Pedro Sánchez, exigencias para que el socialista detalle sus viajes en el Falcon y en el Super Puma. El Consejo de Transparencia ha emitido una resolución en la que exige al gobierno a desvelar los viajes en helicóptero del presidente. En esa solicitud también se reclama un desglose mensual en el que se indique el gasto que supuso tanto de gasto como de combustible y todas las demás partidas que formen parte de ese gasto público. Será Pedro Sánchez el que abra el turno de intervenciones en el debate electoral de A3 Media que cerrará Pablo Iglesias. Así se ha decidido en un sorteo celebrado este viernes 12 de abril en la sede de A3 Media y representantes de los cinco partidos que han extraído las bolas que han determinado la posición en plató de cada participante así como el orden de la primera y última intervención. De este modo en el plató se situarán de izquierda a derecha en un semicírculo Pablo Casado Santiago Abascal Pablo Iglesias Pedro Sánchez y Albert Rivera mientras que la primera intervención será la de Sánchez a quien seguirán Rivera, Casado Abascal e Iglesias. Será el único debate al que acuda el presidente del gobierno ya que Sánchez había rechazado estar en Radio Televisión Española. Los tres consejos informativos de la cadena pública han manifestado su malestar. Condenamos que el único debate en el que Sánchez ha aceptado participar sea el debate a cinco propuesto por un grupo privado de comunicación y que incluye al candidato de un partido sin representación parlamentaria. No entendemos cómo el PSOE y el presidente del gobierno han marginado a la televisión española, la televisión pública que es de toda la ciudadanía. Y desde las filas socialistas defienden esa postura del presidente José Luis Ábalos. El ministro de Fomento ha justificado el debate a cinco bandas porque asegura que el partido socialista no tiene miedo a enfrentarse a Vox. Esta es una campaña que se acorta mucho con la Semana Santa, ¿no? Por lo tanto, los debates serían muy próximos y además desiguales porque en un caso la presencia de Vox que es una realidad y que no podemos eludir y que es preciso que también de la cara, ¿no? Que comparezca con el resto, que salga de los WhatsApp y de las fake diarias. Es importante que la gente sepa qué va a votar y a quiénes va a votar. Y por lo tanto, entendemos que más allá del malestar que nos produce que una fuerza política tenga este desarrollo, creemos que es necesario por transparencia que esté presente. Vox, el partido de la discordia. La formación de Santiago Abascal no ha sido invitada a RTVE española porque sólo van aquellos que tengan a día de hoy representación parlamentaria. Los nacionalistas vascos lamentan que se le dé más importancia a Vox que al PNV. Aquí las televisiones privadas vuelven a caer en lo de siempre, ya lo sabíamos, que no nos iban a invitar, que no vamos a estar presentes en el debate y que sin embargo una fuerza que es extraparlamentaria pues la invitan en base al morbo seguramente que esto pueda tener. Pero lo cierto es que nosotros somos no sólo el Partido Nacionalista Vasco sino también otros grupos en el Congreso pues somos fuerzas sólidas que llevamos mucho tiempo teniendo una participación importante incluso decisiva en el desarrollo de la política en España. Y ya conocemos el primer spot electoral de Unidas Podemos atacan a medios de comunicación a bancos y a empresas. ¡Gracias! 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 A través de la ironía se reflejan los tres destinos más populares en los que puede acabar un conductor que no respete las normas de tráfico. Hay lugares a los que nunca pensaste ir pero pueden convertirse en tu próximo destino. Hoy, el puesto número uno. Un sitio en el que cada año llegan más de 9000 viajeros. ¡Bienvenidos al hospital! Con un paquete de todo incluido. Cualquiera puede alargar sus vacaciones. Aquí te van a atender los mejores profesionales. Yo tengo preparado para cualquier emergencia. Es como la pulserita en el Caribe, aquí la pulserita es distinta. Si buscas cuidados intensivos, este destino es para ti. Largas colas y en el peor de los casos, vuelos perdidos. Es lo que se ha vivido esta mañana en la Terminal 1 del aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid, Barajas. Caos a consecuencia del primer día de huelga indefinida convocada por los trabajadores de seguridad, coincidiendo con el inicio de las vacaciones. Muchos pasajeros ya estaban prevenidos y han tomado precauciones llegando con mucho tiempo de interacción al aeropuerto. Este imprevisto parece no haberles afectado y han presumido en el aeropuerto de sus destinos de vacaciones. Voy de vuelta a mi isla, a Tenerife, por vacaciones, a ver a la familia. Pues yo vuelvo el 23, o sea que una semanita, 10 días. A Dublín, familiar, porque está mi hija allí estudiando. A ver, por Cor, bueno vamos a hacer, no sé si llegaremos a Los Gigantes, pero vamos a estar 8 días. Vamos a hacer un tour por Europa, en varias ciudades. Ahora nos vamos para Milán. Son pocos días, son 15 días. Me voy a Frankfurt, que voy a hacer caer con unas amigas y me voy a hacer una ruta por la Selva de Negra y, bueno, pues eso, a dar una felicidad para Alemania. Pues me voy hasta el miércoles que viene, hasta el 17 creo que es, ¿no? Sí, hasta el 17, sí. Los supuestos espionajes de Villarejo llegan a Europa. 30 diputados del Parlamento Europeo solicitan a través de una carta a la comisión que tome medidas ante ese sabotaje. Conexión con redacción de informativos Maribel de Jesús, ¿qué se dice exactamente en esa misiva? Buenas noches. Buenas noches, Alba. Exactamente en esta carta a los 30 diputados del Parlamento Europeo se hacen una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué medidas se piensan tomar ante el espionaje y sabotaje que han sufrido los políticos en España? Concretamente se refieren al caso de Pablo Iglesias. Entre todos los que han firmado esta carta se encuentra Miguel Urbán, que es el portavoz europeo de Podemos. Miguel Urbán ha explicado que no ha contado con el apoyo ni del Partido Popular, ni de Ciudadanos, ni del PSOE, y que además la Unión Europea tiene que actuar ya porque se trata de un atentado directo contra el Estado de Derecho. Se ha producido un escándalo en España con la posible participación, directa o indirecta, de los partidos políticos en el poder, así como parte de los medios de comunicación nacionales. Estos hechos representan un serio ataque al Estado de Derecho y la libre participación política. El escándalo consiste en operaciones de espionaje y sabotaje contra opositores políticos, supuestamente orquestados por el Ministerio de Interior Español durante la administración del expresidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que fue llevado a cabo por altos funcionarios policiales junto con parte de los medios nacionales. La fabricación de pruebas condenatorias para crear una campaña de intoxicación, el robo de un teléfono móvil de un asistente parlamentario de Pablo Ilesias, días después de dejar su asiento en Bruselas, son todos parte de los hechos conocidos como las cloacas del Estado español. Dada esta contundente violación de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en España, ¿qué medidas piensa tomar la Comisión como garante del respeto de los valores y la legislación de la Unión Europea? Los Nogales, una residencia de tercera edad de Madrid que prefirió hacer la vista gorda ante las agresiones de las empleadas a ancianos. Tres vídeos y ocho fotografías han podido acreditar los malos tratos físicos y psíquicos. La agresividad con la que tratan a esta anciana, hasta provocar sus lamentos, se agravan con las palabras que salen de la boca de su cuidadora. Le golpean la cabeza, le gritan, le insultan y hasta le amenazan. Unos maltratos que provocan la indignante risa de tres de los cuidadores del centro. Estos hechos comenzaron en abril de 2018. Un conjunto de 120 familiares presenta una queja a esta residencia de ancianos y a la Comunidad de Madrid. A todos ellos les une una misma causa. Quieren mostrar su rechazo al trato inhumano que le están dando a los ancianos. Pero estas quejas caen en saco roto y desde la residencia prefieren archivar las denuncias pese a que sabían lo que estaba ocurriendo dentro de esas paredes. Sin embargo, un hijo de una de estas ancianas no se da por vencido. Sospechaba que su madre estaba siendo maltratada. Es entonces cuando decide instalar una cámara oculta. Consigue captar todas las agresiones que sufren a diario ella y su compañera de habitación. Pero también ahora se ha podido saber que la directora de esta residencia de ancianos tenía ocultas en su despacho todas y cada una de las distintas quejas de los familiares. Ahora la Comunidad de Madrid propone que se multe al centro con hasta 600.000 euros. La inhabilitación de la directora y una sanción de más de 78.000 euros que se ha impuesto de manera inmediata. Nueve compañeros del menor de 16 años que se suicidó en Madrid denuncian haber sido acosados por el mismo estudiante. La policía inició interrogatorios a compañeros de clase de Andrés después de descubrir la carta de despedida del mismo. Todos ellos coinciden al señalar como el responsable del acoso a un adolescente que tenía tatuado el símbolo de la banda latina de los nietas. Sin embargo, las conclusiones de la información reservada de la inspección educativa exponen que no existen evidencias o situaciones concluyentes de que se haya producido una situación de acoso por parte de otro estudiante. Hablamos con Enrique Corral, director general de la Fundación Laboral de la Construcción. Señor Corral, muy buenas noches. Buenas noches. Hace justo 10 años en España sobraban albañiles, peones, deseros y enconfradores, pero ahora parece que no, escasea la mano de obra, ¿no? Hombre, la verdad es que el sector ha empezado a repuntar y después de tantos años de crisis han desaparecido muchos de los buenos profesionales que en su momento trabajaban en el sector y ahora es difícil encontrarlos, sí. ¿Cuáles son los perfiles que más se necesita? Bueno, en realidad se necesitan todo tipo de perfiles, como le comentaba antes, después de tantos años de crisis, los buenos profesionales que tenían una cierta edad se jubilaron y el problema más grave que tenemos es que no ha habido un relevo, no hemos conseguido que jóvenes, personal más joven, se incorpore al sector. También hay que entender que este sector no se ha presentado precisamente como muy atractivo para los más jóvenes. ¿Cómo afectan las nuevas tecnologías al sector de la construcción? Bueno, las nuevas tecnologías que están afectando al mundo en general, en el caso de la construcción, pues se están afectando de forma muy particular, ya está empezando y va a ser muy importante en los próximos años. La construcción se está digitalizando, estamos pasando de trabajar con proyectos de construcción sobre planos tradicionales a trabajar sobre una maqueta digital, lo que constituye la digitalización del proceso constructivo. Las obras se van a ir ejecutando sobre unos proyectos que están en formato digital y que necesitarán de herramientas como tablets, dispositivos móviles, alojamiento de toda la información en la nube y esto va a permitir mejorar mucho la coordinación de la multitud de agentes que intervienen en una obra de construcción. Esto se va a notar mucho, pero en un futuro a corto plazo. ¿Temen que tras el nuevo auge de la construcción se vuelva a la época de la crisis y se paralice el sector? ¿Es decir, una nueva burbuja inmobiliaria? Hombre, es que yo creo que este auge de la construcción no tiene nada que ver con las cifras de crecimiento que ocurrieron en la época del boom. Por lo tanto, yo no creo que se pueda hablar de burbuja ni creo que haya riesgo de que ocurra lo que ocurrió hace 10 años. ¿Se confirma que la gente prefiere reformar viviendas antiguas que comprar una nueva? Bueno, la gente quiere comprar vivienda y de hecho yo creo que lo que ha ocurrido es que durante unos cuantos años se ha ido embalsando una demanda que es la que ahora está tirando, fundamentalmente en las grandes ciudades. Al final hay una necesidad de vivienda nueva, de nuevas familias que se crean y por lo tanto eso está ahí. La parte de la reforma es más difícil de evaluar porque las estadísticas no lo reflejan tan bien. Las reformas que muchas personas hacen en sus viviendas, digamos que no tienen esos datos de registro estadístico. Enrique Corral, gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Ayer se lo contábamos. Hoy los niños comienzan sus vacaciones de 10 días y muchos de ellos con la mochila cargada de deberes. CEAPA exigía la ausencia de tareas en Semana Santa. Tenemos conexión precisamente con su presidenta, con Leticia Cardenal, que está al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Reclaman unas vacaciones libres de deberes. ¿Les harán caso los centros? Bueno, pues esperemos que sí. Llevamos tres años ya con esta campaña. Hemos conseguido poner el debate encima de la mesa en muchos centros, en muchas administraciones y creo que sí, que nos harán caso. No creen en el poder educativo de los deberes. ¿No creen que alguna tarea para hacer en casa fomenta el sentido de la responsabilidad del niño? No, desde luego no. Y menos tal y como tenemos ahora mismo estipulados los deberes. Solo sirven para memorizar, repetir, repetir y desde luego que no tienen ningún sentido. Y mucho menos cuando el día siguiente o a los dos días cuando el niño va a clase, si no los ha hecho, tiene consecuencias negativas. Eso no puede venir nunca bien para favorecer los resultados académicos. Usted lo ha dicho, el debate de los dos deberes vuelve a estar encima de la mesa. ¿Qué sería más importante? ¿Niños sin deberes o niños con deberes que puedan hacer ellos solos, sin necesidad de pedir ayuda a sus padres? Niños sin deberes, desde luego. Todo lo relativo a la escuela tiene que quedar dentro de la escuela. Luego cada niño necesita su tiempo en casa para repasar si es que lo considera oportuno y necesita sus tiempos. Cada alumno necesita un tiempo determinado, ¿no? Pero se tienen que organizar ellos solos, crear un hábito de estudio, evidentemente, sobre todo en los cursos más elevados. Y el poner deberes obligatorios repetitivos no sirve para nada. Hablan de fracaso en el sistema educativo. ¿Cuál creen? ¿Que es la reforma más necesaria que hay que acometer en la escuela? Bueno, pues desde luego abordar el currículum, ¿no? Tenemos un excesivo currículum para las horas lectivas que tienen nuestros alumnos. Bueno, oímos muchísimas veces, gente que dicen que la única manera de poder avanzar y poder abordar todo lo que marca la ley es una tarea para casa y llevando temas para estudiar. Por lo tanto, creo que para empezar a hablar de reforma educativa, el primer pilar fundamental es el tema del currículum. Leticia Cardenal, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Gracias a vosotros. Buenas noches. La primera ministra británica ha conseguido una nueva prórroga para lograr un acuerdo de salida con fecha límite. El 31 de octubre, seis meses más, y la prórroga expirará el mismo día en el que se disuelve la actual eurocámara, a no ser que se llegue a un acuerdo antes de la fecha límite. Los fantasmas vuelven a rodear a Theresa May, ya que no hace mucho aseguró que el Brexit no se retrasaría demasiado. El Reino Unido se ha comprometido a hacer aportaciones constructivas a la comunidad europea durante ese periodo, a pesar de que países como Francia le pretendían bloquear totalmente. En junio, la Unión Europea y el Reino Unido se reunirán para comprobar que se están cumpliendo los compromisos adquiridos y para establecer un formato de reuniones de países europeos sin Gran Bretaña. Los británicos respiran con incertidumbre, pero eso sí, respiran algo más aliviados tras el aplazamiento, especialmente las instituciones de carácter económico. La misión de May consiste en que el Parlamento británico acepte el acuerdo al que se llegó con la Unión Europea, un pacto de condiciones inamovibles aceptadas por ambas partes. Lo único que se podría modificar es la declaración política del mismo sobre la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea. El gran escollo en el camino de May es el líder de la oposición laborista, Jeremy Corbyn, que se ha mostrado muy combativo con el acuerdo. La segunda extensión en el espacio de una fortuna representa no solo una falla diplomática, sino que es otro piso en la maldición del gobierno del proceso del Brexit. El objetivo conservador es llegar a las elecciones europeas con un acuerdo, algo que parece poco probable dadas las relaciones entre ambos partidos. De este acuerdo depende, y mucho, el futuro de la propia May, a la que los británicos podrían dar la espalda en las elecciones locales del 2 de mayo si el acuerdo por el Brexit no se acerca. Trece muertos en Sudán tras el golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas anunciaban el jueves al mediodía que habían apartado la presidencia al Bashir, disuelto todas las instituciones y suspendido la Constitución. Un derrocamiento que se produce después de cuatro meses de movilizaciones en las calles del país contra el mandatario. Durante esa jornada del golpe de Estado, más de 10 personas han perdido la vida a causa de los disparos de las fuerzas del régimen. Según varias fuentes, los agentes de las fuerzas del régimen disparaban al abdomen, al pecho y a la cabeza. Nadie le llega a la suela del zapato, y nunca mejor dicho, porque el mejor zapatero del mundo está en Madrid. Su nombre es Javier Niega y acaba de regresar de Alemania. Allá ha conseguido el primer premio en una de las ferias más importantes del sector. Javier empezó a los 14 años como aprendiz en una ortopedia y, según asegura, barriendo el taller y yendo a los recados. Pero desde entonces no ha parado de arreglar calzado. Descubren una nueva tumba de más de 2.000 años de antigüedad en Egipto. Un hombre, su esposa y animales como gatos o ratones. Son los restos que se han encontrado en un cementerio doble conservado. Así lo ha anunciado el Ministerio de Antigüedades de Egipto, que aseguraban que la entrada al cementerio se descubrió después de la detención de una banda que intentaba contrabandear los artefactos fuera de la ladera de una colina. La tumba está formada por dos habitaciones cubiertas, con dibujos e inscripciones en colores. El descubrimiento más impresionante fue el de 50 animales y el de una momia humana. En las redes sociales muchas veces hemos visto momentos surrealistas de novios en el día de sus bodas. Y seguro que este encabeza los puestos más altos de la lista. Sucedió en Sevilla cuando una pareja se dirigía al altar en un sidecar. Los agentes se percataron y les escoltaron hasta la iglesia. Una vez allí, les impusieron una infracción por tener atención la ITV caducada desde el año 2016. Tres años sin los papeles en regla. Además, la novia no llevaba casco y el del novio no estaba homologado. Y nosotros nos despedimos ya, pero les dejamos como siempre con lo mejor del gato. Después el gato premium, mañana especial informativo de Xavier Ocajo. Y el domingo una nueva entrega de Debería ser Noticia. Ya lo saben, pueden seguir informados en www.eltorotv.com Que tengan un buen fin de semana y quien comience las vacaciones de Semana Santa, que las disfruten. Gracias. 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 Gracias.